Una experiencia muy bonita, para mí que soy madre de tantos niños, es un poco imposible dirigirme a ciertos lugares a hacer un curso, entonces la oportunidad que nos brindaron de hacerlo virtualmente es una oportunidad muy grande, es como el inicio de un gran proyecto que tengo, entonces yo muy feliz, la verdad es un orgullo para mí, de mí misma, haber logrado tanto. María Vargas aprovechó el tiempo para conseguir 14 títulos en diferentes áreas, esta madre de 5 hijos aspira a grandes cosas, y es un ejemplo de la importancia de este tipo de iniciativas que desde ahora se ven fortalecidas al convertirse en el Laboratorio de Innovación Comunitaria que fue inaugurado este miércoles 24 de agosto en Pérez Celedón. Ha sido muy enriquecedor, ¿y cómo? Porque, bueno, como se ha hablado de una actividad, es una capacitación que se llevó de manera virtual, y digamos, ahorita con todo el problema que hay con la pandemia, es ideal, ¿verdad?, y seguirse capacitando, entonces ha sido muy enriquecedor. La actividad que se realizó en el Complejo Cultural contó con la participación de autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Municipalidad de Pérez Celedón y otras instituciones de la zona. Para nosotros es una gran alegría tener este segundo laboratorio que estamos inaugurando el día hoy en Pérez Celedón. Este es un laboratorio de innovación comunitaria, y eso significa que los CESIS que teníamos, que éramos los laboratorios de computadoras, pues ahora tienen otro tipo de equipamiento. Tienen impresoras, cortadoras, impresoras 3D, cortadoras, pero no solamente es el tema del equipo, ¿verdad? Es la capacitación, el acompañamiento para temas de innovación, para el tema de emprendimiento, de acuerdo al contexto de lo que está pasando en la zona. Entonces eso es lo que queremos llevar con estos laboratorios. No solamente es equipo, es unir y hacer que la apropiación social se dé a cabo en ciencia y tecnología, que la comunidad sienta que este es un punto de encuentro para venir a prototipar, para venir a hacer temas de innovación y probar que su producto comercialmente está preparado para salir hacia afuera. Sí, un centro de innovación comunitario. Nosotros estamos sumamente ilusionados porque sabemos que el crecer ya a 20 computadoras, a esta impresora láser, bueno, todo esto que esta donación que se está dando significa mucho apoyo al emprendedurismo. Nosotros, ese es el tema ahorita, el tema es apoyar tanta mujer luchadora, tanto hombre luchador, tanto joven luchador en este momento que está tratando de abrirse puertas en el emprendedurismo, que está perdiendo el miedo al formalismo, que está buscando las oportunidades para que se le colabore en todo, hasta en crear su logo, en que le den capacitación. Entonces todo esto para nosotros es importantísimo. Lo importantísimo es comentar que el MISI desde hace años ha estado desarrollando en las diferentes partes del país los centros comunitarios inteligentes. Contamos con 245 centros comunitarios inteligentes en todo el país, buscando disminuir la brecha digital y desarrollar en las comunidades capacidades que incrementan la empleabilidad. En este esfuerzo estamos dando un paso hacia el frente, hacia adelante, porque los laboratorios de innovación comunitaria lo que hacen es un upgrade de los centros comunitarios inteligentes. Aquí el objetivo es crear espacios para la innovación, donde a través del prototipado, a través de impresoras 3D, a través de cortadoras, de prototipar productos nuevos que podrían salir al mercado, se desarrolle un caldo de cultivo en la comunidad para el incremento de las capacidades de innovación. Un aporte para darle herramientas a los vecinos de nuestro cantón para que fortalezcan sus ideas emprendedoras.